Celebremos el 454 aniversario de la fundación de nuestra ciudad con una feria para toda la familia. Ven y disfruta de la Expo Lechera, Juegos Mecánicos y un espectacular Teatro del Pueblo con la presentación estelar de Los Valedores de la Sierra, Ángeles de Charlie y Cuisillos. Te esperamos del 27 de marzo al 2 de abril en las instalaciones de la feria. Costo de acceso, 20 pesos. Incluye juegos mecánicos y mucha diversión más. ¡No faltes!